Hola, hola mi querido Tauro, bienvenido una vez más a mi canal, vamos a tener la lectura para ti para finales del mes de julio 2020, vamos a ver que está pasando en la vida de mis queridos Tauros y recuerda corazón que esta lectura es de forma general, no es para nadie específico, pero si te gusta y te resuena, pues nada, le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios y si eres nuevo o nuevo en el canal y todavía no te has suscrito y no te quieres perder la próxima lectura, todo lo que tienes que hacer es activar esta campanita que está acá abajo y te llegarán mis videos que son de forma semanal y gratuitas, ok, vamos a ver, dice mi querido Tauro, dé una oportunidad a su relación, dedíquele tiempo a su pareja, ok, vamos a ver que está pasando con Tauro Tauro, estás trabajando mucho, ok, del otro lado, tu otra mitad dice atracción, atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud básicamente aquí hay un problemita de que esta persona de interés para ti, mi querido Tauro, está como que un poco retraída, retraído y esta persona como que está un poco con, tiene un poco de coraza para compartir esa, eso que sientes, ese sentimiento que sientes por ti ok, eso tienes que dedicarle tiempo para que esta persona se relaje y abra su corazón hacia ti y puedan disfrutar de esa relación, ok vamos a ver, vamos a ver, a ver que está pasando en la vida de mis Tauros queridos ok, vamos a ver Tauro aparentemente todo está bien, ok, aparentemente tenemos aquí, estás actualmente, aparentemente estás actualmente con tu alma gemela, ok todo es felicidad, todo es felicidad, la familia está feliz, todo está fabuloso, todo está divino, pero, siempre hay un pero Tauro, ok, esta pareja tuya Tauro te admira mucho y estamos de acuerdo en que tú eres una persona que trabaja mucho, que te gusta mucho tu trabajo pero al mismo tiempo siente, esta persona está sintiendo restricciones en la relación, ok esta persona dice que, que como que le estás dedicando más tiempo al trabajo que a tu pareja y hay algo aquí que no está funcionando y a veces no hablamos, a veces nos tragamos las cosas y eso tienes que tener mucho, mucho, mucho cuidado mi querido Tauro, porque esta carta que es la reina de espada, es una carta de alguien como bien independiente, alguien bien imparcial, pero esta carta te puede decir que esta persona por esa misma independencia que tiene esa claridad, es una persona que no que en un momento determinado, con estas restricciones que estás sintiendo puede tornar las cosas quizás erróneamente y puede haberse una separación así que tienes que tener cuidado esta persona como que tiene como poca paciencia pienso, es como que es alguien que tiene poca paciencia y que como que a veces es impulsivo o impulsiva vamos a ver vamos a ver ok si esta persona, esta persona no controla esas esa, esa fortaleza que tiene esta persona yo te diría que podría ser alguien por supuesto, alguien de Géminis Libre Acuario Géminis Libre Acuario Géminis Libre Acuario son signos que piensan demasiado ok, son personas que son de mente muy rápida son gente que piensan y a veces todo lo que se imaginan se lo creen ok, fíjate, persona independiente esta persona independiente es una persona que quizás por esa forma de pensar piensa que te digo, todo lo que se imagina en su cabecita lo trae y lo da por hecho y piensa quizás que tú estás aprovechándote de él o de ella quizás esta persona piensa que está amarrada a una relación que no, no lleva a ningún lugar esta persona puede estar pensando quizás hasta en un divorcio mi querido Tauro así que mucho cuidado hay que conversar, hay que conversar y te digo sinceramente esto es algo que está en la mente de esta persona porque sinceramente ustedes están bien ustedes están bien ok aquí veo que ustedes están bien pero esta persona tiene una mente muy volátil así que fíjate hazle caso a las cartas y chequea que está pasando en tu alrededor porque muchas veces no nos damos cuenta tenemos todo adelante y no nos damos cuenta yo veo que hay potencial de éxito en esta relación por supuesto veo que hay mucho, mucho potencial de éxito y yo pienso que de alguna manera entre ustedes esto puede las cosas pueden fluir bien por supuesto que pueden fluir bien yo veo que hay una esperanza hay una esperanza hay como veo que van a encontrar la guía para que ustedes todo esto fluya y para que esta relación tenga un final feliz es decir un potencial de éxito mi querido Tauro vamos a ver un poquito más fíjate que increíble ok todo lo que puede pasar por no dedicarle tiempo a su pareja nada más que porque a veces tenemos mucho trabajo y nos pensamos que la vida es perfecta eso puede esperar no no hay cosas muy delicadas ok fíjate esta persona tuya de interés esta persona se siente en tu relación se siente estancada estancado ok y siente y como es una persona tan volátil de mente es una persona que puede quizás oír algún tipo de chisme algún tipo de situación y ya se lo cree o ya lo da por hecho ok no tienes que tener cuidado con la gente chismosa a tu alrededor ok que puede afectar a tu pareja tienes que tener cuidado con las cosas y cuando veas que tu pareja está retraída como que te está mirando mucho y como que tú tienes que ponerle atención a eso y piensas ah eso no es nada ya mismo se le quita ah no 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 a todo tiene que a todo le tienes que prestar atención porque esta persona está en estos momentos muy triste esta persona se encuentra muy triste porque piensa que te está perdiendo y piensa quizás que tú estás en otra cosa y piensa que ya no te interesa pero no ok tú fíjate vas a tener mira bien estas cartas porque tú vas a tener todas las almas para cambiar todo eso vas a poder tomar el control nuevamente y veo que vas a estar encontrando nuevamente vas a recuperar la relación ok veo veo prosperidad veo éxito veo alegría en tu relación y veo que de alguna manera los dos van a estar ganando en esta situación veo que sí que van a estar los dos de alguna manera van a estar encontrando un punto medio donde las cosas fluyan y veo que sí que van a tener las cosas van a fluir y las cosas se van como que van a ver la luz al final del túnel mi querido Tauro wow vamos a ver vamos a ver esta otra personita que está tan afectada ok ok fíjate esta persona que ya te salió del lado tuyo esta persona es una persona que piensa que esta persona tiene mucha atención porque piensa que alguien le está robando lo que le pertenece ok entonces esta persona vive con una ansiedad tremenda porque piensa está viendo como digo yo está viendo fantasmas donde no los hay ok pero desafortunadamente a veces pasa las personas piensan una cosa y se la creen a veces piensan se imaginan algo y se lo creen y realmente no se dan cuenta de que tú eres una persona que trabajas muy duro eres una persona que trabajas duro por tu familia y que tú te visualizas con tu pareja para el resto de tu vida es algo que para ti esta persona actual es tu alma gemela es algo que no hay para ti no hay otro mundo que no sea el de tu familia actual ese es tu sentimiento ok no veo que haya nada 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 que tenga que ver con lo que esta persona está pensando realmente te digo que esta wow es increíble el poder del lamento ok si ese mismo poder mental que tiene esta persona lo usara en cosas positivas fuera maravilloso ok pero esta persona se siente tan lo da tanto por hecho de que le están robando algo siente esta persona realmente cree que si yo tengo enemigos yo si se que estoy perdiendo estoy perdiendo a mi pareja esta persona esta pensando ya mismo me salgo de la relación así que mucho cuidado ok esta persona está quizás está un poco afectado o afectada por no sé por algo que está sucediendo quizás mucha tensión quizás mucha quizás esta persona no está trabajando en estos momentos y tiene mucho tiempo para pensar quizás tú estás trabajando mucho por la pareja por la relación pero yo pienso que de alguna manera veo que de alguna manera esto va a cambiar ok veo veo que esta persona de interés tuya si no está trabajando yo pienso que se le va a dar algo muy pronto yo veo un comienzo veo un comienzo de algo bueno para esta persona veo que hay esos proyectos que tiene en mente se le van a estar dando veo que veo un nuevo trabajo veo viajes probablemente de trabajo veo que eso va a darle un cambio a la relación porque esa sentirse útil y sentirse que tienes otra vez como esas ganas de vivir y esa como que no te sientes menos que nadie esto va a hacer que eso le dé un giro a la relación ok y va a ver todo va a volver a revitalizarse toda esa atracción toda esa sexualidad todo ese esa energía toda esa energía todo eso como que va a revivir va a haber esa atracción sexual y pasional va a resurgir entre ustedes otra vez mi querido Tauro veo que sí que todo va a salir bien veo que pronto van a estar celebrando y veo que esta persona se va a aferrar con mucha fuerza a sus a sus nuevos es como es como su como si tuviera un nuevo motivo o si se sintiera otra vez importante y eso va a ser muy bueno para la relación así que vamos a ver mi querido Tauro vamos a ver eso está muy bien ok fíjate una vez haya ese cambio en este fin de mes principio de mes de agosto yo te diría que esto va a hacer que tu pareja mi querido Tauro se sienta que tiene ganas de volver a comenzar esta persona tiene ganas de volver a comenzar esta persona va a sentirse otra vez querida amada va a volver a disfrutar lo que tiene porque en realidad tienen ustedes tienen una estabilidad económica y veo que esta estabilidad económica la van a estar disfrutando veo que van a estar de alguna manera disfrutando esta persona se va a poder disfrutar más lo que tiene es como que de alguna manera no sabía esta persona tenía tantas cosas en esa cabeza que no sabía disfrutarse lo que tenía pero eso va a tener un cambio y veo que sí que va a estar con mucha mucha esta persona va a mantener su firmeza en esta relación yo veo que todo va a estar bien todo va a estar firme todo va a estar bello simplemente fue como un estado transitorio lo que ustedes tuvieron como quizás mucha gente lo está teniendo en estos momentos y veo que todo se va a solucionar mi querido Tauro vamos a ver un consejito para Tauro de los ángeles de la abundancia vamos a ver ángeles de la abundancia un consejo para Tauro un consejo para Tauro y dice que ok Tauro pide que se satisfagan pide que se satisfagan tus necesidades Dios y los ángeles pueden acudir en tu ayuda solo si eliges libremente recibirla pero hay que empezar pidiéndola no importa como solicites ayuda a Dios solo que lo hagas y lo mismo puede afirmarse sobre pedir ayuda con claridad a otras personas si sientes que tu relación está teniendo problemas si sientes que tu pareja necesita atención pues nada pide la ayuda a tu ángel de la guarda pide la ayuda a tus ángeles pide la ayuda a Dios para que te ayuden y te alumbren el camino pero en realidad si tu relación si necesita necesita tu atención ya lo estás viendo ok espero que lo atiendas y lo entiendas para que veas que no hay nada malo en tu relación todo va a estar muy bien tu persona de interés va a estar nuevamente sintiéndose importante otra vez en su mundo en lo que viene siendo el mundo de trabajo laboral de empresa material toda esa parte va a resurgir y eso va a hacer que la pareja se acople nuevamente y esta persona vuelva otra vez a dejar todos esos estrés esas tensiones y libere todo ese amor que tiene por ti ok así que mi querido Tauro te mando todas mis buenas vibras como siempre espero que así sea déjame tus comentarios si te resuenan dedito arriba si te gusta comparte 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 no olvides si eres nuevo nuevo activa la campanita y te mando todas mis bendiciones de tu gitana y nos vemos en el próximo video que será pronto chao nos vemos bye